Un grupo de profesionales en diferentes áreas de la ciudad de Pasto, con algunos invitados especiales, realizan un proceso de investigación en el espacio denominado El Sótano, el Centro Cultural del Banco de la República. Se ha abierto la convocatoria para que asistan artistas, pueden ser académicos, independientes, autodidactas, empíricos, tenemos todo tipo de artista que está interesado en prácticas socioculturales y en el sentido de hacer un laboratorio que se sustenta en investigación, creación. Y en ese sentido, pensamos en que cada uno de los asistentes tiene una propuesta, unos intereses particulares de revisar o de tener experiencias muy particulares y originales en la ciudad. El acercamiento con personajes que hacen parte del diario Vivir en Pasto, experiencia muy grata para los participantes del laboratorio. El mío lo empecé a desarrollar gracias a estas salidas y me encontré con las personas que reciclan y son consumidoras de vicio, de diferentes tipos de sustancias alucinógenas. Tuve la oportunidad de establecer con el maestro White, contacto con una señora que me brindó la posibilidad de quedarme unos días, un día y medio, en la casa de ella. Proyectos como este se realizan en el Centro Cultural del Banco de la República, que inician con este denominado Fenomenologías del Acontecimiento y Estéticas Urbanas. Gracias. 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 Gracias.